Hola suscriptores chidos, espero que se hayan portado bien y hayan comido todas sus verduras, porque en este video veremos la segunda parte de algunas escenas de películas que seguramente pensaste que eran reales. Así que corre y trae tus palomitas de maíz, relájate y anda dejando tu like, porque los que dejan su like antes que empiece el video son chidos. 7 efectos visuales que pensabas que eran reales, parte número 2 Número 7 Los cachorros de John Wick en la primera entrega de la película estrenada en 2014, fue parte esencial de la trama de esta sorprendente y disfrutable película de acción y venganza. Aparentemente los realizadores también consideraron que era importante incluir los excrementos del simpático animal en una escena, pero en lugar de conseguir uno de alguna tienda o esperar a que el perro les dejara un regalito, la producción decidió fabricar uno generado por computadora. Este trabajito digital costó aproximadamente 5 mil dólares. Número 6 En el episodio 2 de Star Wars, hay una escena donde uno de los protagonistas disfruta de una deliciosa y jugosa pera. Sin embargo, esta fruta fue creado con efectos generados por computadora. Seguramente para los productores, estar filmando en una galaxia muy lejana, fue muy difícil conseguir una pera real. Así que decidieron solucionarlo fabricándolo por ordenador. Si el maestro Obi-Wan me viera, se molestaría mucho. Número 5 Si viste la película Ghost Rider, habrás notado que el actor Nicolas Cage, a pesar de tener 43 años de edad, cuando interpretó a este antihéroe de los cómics de Marvel, lucía una figura algo envidiable, moldeada por todo el ejercicio y la dieta que realizó en su preparación para el papel. Pero para los productores no era suficiente, así que le hicieron unos retoques digitales para obtener los obligatorios abdominales, divididos en 6 partes y que se vea más musculoso. Número 4 En la saga Amanecer, parte 2 de la película Crepúsculo, estrenada en 2012, hay una escena donde la protagonista carga un bebé. A simple vista parece una pequeña y tierna bebé real. Pero no lo es, ya que los productores al no encontrar uno disponible, decidieron hacer uno digitalmente. Cabe destacar que la idea del director era de presentar a un bebé bastante espeluznante, ya que era una criatura mitad humano y mitad vampiro. Ustedes se ven muy bien juntos. Jake, de veras apestas. Número 3 En la película Red Social, estrenada en 2010, hay varias escenas donde los protagonistas expulsan el típico vapor de la boca cuando hace frío. Pues déjame decirte que lo que viste no fueron reales, sino generados por una computadora. Ya que a los productores no les quedó de otra, pues la grabación lo hicieron en un lugar donde no cae nieve y no hace frío. Así que David Fincher, el director de la película y el equipo de efectos especiales, decidieron incluir digitalmente el vapor saliendo de las bocas de los personajes. Un efecto que si uno presta atención a estas escenas, no resulta demasiado creíble que digamos. Déjate la chaqueta. Número 2 La famosa y popular serie de HBO, Juego de Tronos contiene hermosos paisajes e increíbles efectos especiales. Pero sin duda, una de las escenas más recordadas y que seguramente está en la memoria de muchos fanáticos, en especial hombres, es el último capítulo de la quinta temporada, donde Cersei Lannister posa totalmente desnuda frente a una multitud de personas. Sin embargo, déjame decirte que del cuello para abajo, no es el cuerpo verdadero de la actriz, sino de algún doble que fue generado por computadora. Y como es de esperarse cuando salió esta noticia por el 2015, decepcionó a muchos seguidores de la serie. Número 1 Star Wars es una de las películas que sorprende en cada entrega, con sus increíbles efectos especiales. Pero sin duda, BBH se convirtió en uno de los personajes muy queridos por los fanáticos. Pero algo que muy pocos saben es que el director de la película, decidió construir a 8 prototipos de este tierno personaje en la vida real para filmar. Siete de ellos fueron controlados por un brazo robótico, mientras que uno de ellos fue controlado por un titiritero. Asimismo, se llegó a especular que en una prueba inicial crearon una especie de pelota, y que introdujeron a un gato para que se pudiera mover. Y por esta razón, algunas escenas donde participa BBH se ven tan naturales y realistas. Si eres un suscriptor chido, no olvides activar la campanita para que seas uno de los primeros en ver y comentar el video. Por favor, por favor, di que sí, di que sí. Activa la campanita, por favor, ¿sí? Si eres nuevo por aquí, ¿qué esperas para suscribirte? No olviden que los quiero muchísimo a todos, y nos vemos en el próximo video. Besos y abrazos para cada uno de ustedes. ¡Gracias!